Bueno, buenas tardes para todos compañeros del Ministerio de Deporte, igualmente de los compañeros que nos nombraron en esta comisión para llevar a cabo la implementación de lo que vamos a utilizar para los juegos intercolegiados superate en el deporte del tejo. Les voy a explicar más o menos cómo se hace la cancha. En la cancha conseguimos un triple de 40 por 40 y luego le vamos a trazar una X con un lapicero, con un marcador, vamos a trazar una X igualmente para que nos dé el centro de la tabla. Cuando ya tengamos la X vamos con el centro de la tabla buscamos para colocar lo que es el bolsín que nos dé una medida de 11 centímetros. Como pueden ver, 11 centímetros. Entonces la vamos a colocar acá en esta parte buscando el centro y hacemos igualmente con el marcador o con el lapicero. marcamos, queda marcado y entonces ya vamos a utilizar un bisturí o un cuchillo que nos corte. Vamos a cortar bien en redondo. Perdón, donde marcamos, hasta sacar el pedazo, nos queda el bolsín. Si tenemos una lija, lo lijamos y si no con el mismo bisturí le pegamos una pulidita que no nos queden esquirlas, no nos queden esquirlas, que nos quede bien. Bien bonito. Luego viene la parte de la inclinación del bolsín, una tabla de 18 centímetros, de 18 centímetros, por los 40 centímetros que tiene la tabla de ancho para colocar la inclinación. Entonces, vamos acá para clavarla. Gracias. 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 Gracias.